El ministro Arturo Murillo informó que el país tendrá que convivir por un buen tiempo con la pandemia del coronavirus. Cree que el COVID se quedará hasta pasado el mes de mayo. Sabíamos lo que se venía, no ha sido tan duro como esperábamos. Esperamos que esta próxima semana no nos repunte más. Si vamos en la misma línea se nos va a ir achatando la curva y eso es bueno. Pero este es un tema de largo plazo. No va a acabar en 15 días, en un mes, en tres meses. Vamos a tener que aprender a convivir con esto. De hecho, este COVID-19 nos va a cambiar la vida a los bolivianos y al mundo entero. Se va a quedar mucho tiempo. Obviamente vamos a aprender a convivir con ella y vamos a aprender a hacer que el motor se siga moviendo. Pero pueden estar seguros. Aquí no va a haber un milagro que cierre la pila y diga en mayo ya no hay nada. No, va a estar en mayo, junio, julio, no sé hasta cuándo. Pero tenemos que aprender a convivir con la pandemia, aprender a controlarla, aprender a cuidar a los más vulnerables, a los más chicos y a los más grandes.